Me siento injustificadamente enfadada con él. Su presencia, su ansiedad, es un recordatorio de la diferencia entre su pueblo y el mío. Tak y Raven se han sentado en uno de los bancos. Danny, Hunter y Bram se apretaron. Julián y yo nos sentamos en el suelo. Alex se mantiene de pie. Coral se encuentra justo enfrente de él y trato de no prestar su atención al hecho de que ella se está inclinando hacia atrás para poder rozar su cabeza con su rodilla. Pipa saca una llave de alrededor de su cuello y abre el refrigerador grande. En su interior hay filas y filas de comida enlatada, así como bolsas de arroz. Los estantes inferiores están llenos de vendas, pomada antibacteriana y botellas de ibuprofeno. A medida que pasa el tiempo, Pipa nos cuenta sobre el campo y los disturbios en Waterbury que llevaron a su creación. Se inició en las calles, explica ella mientras ella vuelca el arroz en una grande y abollada olla. Niños en su mayoría, no curados. Algunos de ellos irritados por los simpatizantes y nos hicieron algunos miembros de la R, también, para mantener todo encendido. Ella se mueve con precisión, sin perder energía. La gente se materializa de la oscuridad para que la ayude. Pronto ha puesto varios potes en una de las fogatas en la periferia. El humo, delicioso, aroma a comida. Viene de nuevo a nosotros. Inmediatamente hay un cambio, una diferencia en la oscuridad que nos rodea. Un círculo de personas se reunió. Un muro de ojos oscuros y hambrientos. Dos hombres de Pipa montaron guardias sobre las ollas, con cuchillos. Me estremezco. Julián no puso su brazo alrededor de mí. Comemos arroz y frijoles directamente de una olla común, usando nuestras manos. Pipa nunca deja de moverse. Ella camina con su cuello que sobresale hacia adelante, como si ella esperase una barrera, y tuviera intención de abrirse camino de un cabezazo. Ella no para de hablar, tampoco. La R me ha enviado aquí, dice. Raven le preguntó cómo había llegado a ser una buena posibilidad de organizar una protesta, planificar una oposición a gran escala. Hay dos mil personas en el campamento en este momento, más o menos. Eso es un montón de mano de obra. ¿Y cómo va eso? Pregunta Raven. Pipa se pone en cuclillas, junto al fuego y escupe. ¿Cómo te parece que va? He estado aquí un mes y me he encontrado tal vez un centenar de personas que se preocupan acerca de la causa, que están dispuestas a luchar. El resto son demasiado miedosos, o están demasiado cansados, o derrotados, o simplemente no les importa. Entonces, ¿qué vas a hacer? Preguntó Raven. Pipa extiende sus manos. ¿Qué puedo hacer? No puedo obligarlos a participar. Y yo no puedo decirle a la gente lo que debe de hacer. Esto no es zombilandia. ¿No? Debo de estar haciendo una mueca porque ella me mira bruscamente. ¿Qué? Dice. Miro a Raven para orientarme, pero su rostro está impasible. Miro hacia atrás, para Pipa. Tiene que ver alguna manera. Me atrevo a decir. ¿Eso crees? Su voz se vuelve al borde duro. ¿Cómo? No tengo dinero. No puedo sobornar. No tenemos la fuerza suficiente para amenazarlos. No puedo convencerlos. Si no quieren escuchar, bienvenidos al mundo libre. Damos a la gente el poder de elegir. Incluso puedes elegir las cosas mal. Hermoso, ¿no es cierto? Ella se para bruscamente y se aleja del fuego. Cuando vuelve a hablar, su voz está compuesta. No sé lo que pasará. Estoy esperando instrucciones de más arriba. Tal vez sería mejor seguir adelante, dejar este lugar a la putrefacción. Por lo menos estamos a salvo por el momento. ¿Qué pasa con los temores de un ataque? Pregunta Tak. ¿No crees que la ciudad tomará represarias? Pipa niega con la cabeza. La ciudad fue evacuada en su mayoría después de los disturbios. Se esboza una sonrisa en su boca. El miedo al contagio. Los deliria difundiendo a través de las calles, convirtiendo a todos en animales. Entonces las sonrisas se desvanecen. Te diré algo. Las cosas que he visto aquí podrían estar en lo cierto. Ella toma la pila de mantas y se las pasa a Raven. Toma, haz algo útil. Vas a tener que compartir. Las mantas son aún más difíciles de mantener alrededor de las ollas. Prepara una cama abajo, donde encuentres espacio. No vaguen demasiado lejos. Hay algunos locos por aquí. He visto de todo. Procedimientos fallidos, criminales, lunáticos, todo. Dulce sueño, niños. Es solo cuando Pipa menciona sueño que me doy cuenta de lo agotada que estoy. Han pasado más de 36 horas que no he dormido y yo hasta ahora había sido impulsada principalmente por el miedo de lo que va a pasar con nosotros. Ahora mi cuerpo es plomo. Julián tiene que ayudarme a ponerme de pie. Lo sigo como una sonámbula a ciegas, apenas consciente de mi entorno. Nos alejamos de la choza de tres lados. Julián se detiene en una hoguera que ha permitido apagarse. Estamos en la base de la colina y aquí la pendiente es aún más profunda que la que bajamos anteriormente y ningún camino ha construido un costado. No importa la dureza del suelo, la mordedura de la helada, los continuos gritos y abucheos de todo nuestro alrededor. Una oscuridad viva y amenazante. En cuanto Julián se instala detrás de mí y nos envuelve en las mantas alrededor de los dos, ya estoy en otro lugar. Estoy en la vieja casa, en el cuarto del enfermo, y Grace está ahí, hablándome, diciendo mi nombre una y otra vez, pero su voz es ahogada por el aleteo de las alas negras, y cuando miro arriba, puedo ver que el techo se ha hecho pedazos por las bombas de los reguladores, y en su lugar está solo el oscuro cielo nocturno, y miles y miles de murciélagos, tapando la luna. Hanna Me levanto cuando al amanecer apenas aparece en el horizonte, un búho ulula en algún lugar fuera de mi ventana y mi habitación está llena de oscuras formas. En quince días voy a estar casada. Me uno a Fred para cortar la cinta de una cerca nueva, de quince pies de altura, estructura de hormigón y acero reforzado. El muro fronterizo, que sustituirá todas las vallas electrificadas que siempre han rodeado Portland. La primera fase de construcción, terminada apenas dos días después de que Fred oficialmente se convirtió en alcalde. Se extiende desde Puerto Viejo, más allá del puente de Tukey, y el camino a las criptas. La segunda fase no será completada hasta el otro año, y colocará una pared en todo el camino hasta el río delantero. Dos años después de eso, la pared finalmente va a subir, conectando las dos, y la modernización y el fortalecimiento de la frontera estará completa, justo a tiempo para la reelección de Fred. En la ceremonia, Fred da un paso hacia adelante con un par de tijeras de gran tamaño, sonriendo a los periodistas y fotógrafos agrupados enfrente de la pared. Es una brillante mañana soleada, un día de promesas y posibilidades. Él eleva las tijeras dramáticamente hacia la cinta roja gruesa colgada a través del hormigón. En el último segundo se detiene, se vuelve y me hace gestos hacia adelante. Quiero que mi futura esposa marque el comienzo de este día histórico. Él dice en voz alta, y hay un rugido de aprobación cuando me presento, sonrojándome y fingiendo sorpresa. Todo esto ha sido ensayado, por supuesto. Él juega su papel. Yo estoy siendo cuidadosamente el mío. También, las tijeras fabricadas para la demostración son pesadas y tengo problemas para colocar las cuchillas a través de la cinta. Después de unos segundos, mis manos comienzan a sudar, y puedo sentir la impaciencia de Fred detrás de su sonrisa, y la mirada ponderosa de todos sus compañeros y miembros del comité. Todos ellos me miran desde una pequeña área acordonada junto a la jauría de periodistas. Y por fin lo corto, y la cinta aletea hacia la tierra, y todos aplauden enfrente a la alta y lisa pared de hormigón. El alambre de púas en su parte superior brilla el sol, como dientes de metal. Después nos desplazamos hacia el sótano de una iglesia local para una pequeña recepción. La gente degustará brownies y cuadrados de quesos con servilletas de papel, y se sentarán en sillas plegables, equilibrando vasos de plástico de soda en sus regazos. Eso también, la informabilidad. La sensación de comunidad, el sótano de la iglesia con sus paredes blancas y limpias, y el leve olor a aguarrás, fueron cuidadosamente planeados. Fred recibe felicitaciones, y responde preguntas acerca de la política y los cambios previstos. Mi madre está brillante, más feliz de lo que la he visto nunca, y ella llama mi atención al otro lado de la habitación. Me guiña un ojo. Lo que me ha ocurrido es lo que ella siempre ha querido para mí, para nosotros, toda la vida. Voy a la deriva a través de la multitud, sonriendo y manteniendo una conversación cortés cuando es necesario. Debajo de la risa y la charla, estoy siendo perseguida por una serpiente con un nombre que me sigue a todas partes. Más bonita que Cassie. No es tan delgada como Cassie. Casi, casi, casi. Fred se encuentra en un gran estado de ánimo mientras nos dirigimos a la casa. Se afloja la corbata y se desabrocha el cuello. Se arremanga hasta el codo las mangas y abre las ventanas de modo que el viento barre en el coche, soplando su cabello alrededor de su rostro. Ya se parece más a su padre. Su cara es de color rojo por el calor en la iglesia y por un segundo no puedo dejar de imaginar lo que va a suceder después de que estemos casados. ¿Y qué tan pronto él va a querer empezar a tener hijos? Cierro los ojos y visualizo la bahía. Dejo que la imagen de Fred que se rompa en las olas. Ellos estaban comiendo. Fred dice con entusiasmo. Lancé un par de consejos aquí. Y aquí y allá. Sobre Finch y el departamento de energía. Tú podrías decir que todos se comportaban como unos monos de mierda. De repente ya no puedo mantener la pregunta oculta. ¿Qué sucedió con Cassandra? Su sonrisa se tambalea. ¿Estabas escuchando? Yo estaba escuchándote. Ellos comían. Se estaban comportando como unos monos de mierda. Él se estremece un poco cuando me oye decir la palabra mierda. Aunque yo solo estoy repitiendo sus palabras. Pero tú me recordaste que he tenido la intención de preguntar. Tú nunca me dijiste lo que ocurrió con ella. Ahora la sonrisa ha desaparecido por completo. Se vuelve hacia la ventanilla. El sol de la tarde ilumina su cara alternando patrones de luz y sombra. ¿Qué te hace pensar que le ha pasado algo? Mantengo mi voz baja. Yo solo quería decir. Yo quería saber por qué se divorciaron. Se gira rápidamente hacia mí con los ojos estrechos como si la esperanza de coger la mentira en la cara. Puedo mantener mi cara neutral y se relaja un poco. Diferencias irreconciliables. La sonrisa regresa a su rostro. Debieron haber cometido un error cuando la evaluaron. Ella no estaba bien para mí. Nos miramos el uno al otro, los dos sonriendo, haciendo nuestro deber, manteniendo nuestros secretos respectivos. ¿Sabes una de las cosas que me gusta más de ti? Me pregunta tratando de alcanzar mi brazo. ¿Qué? De repente tira de mí hacia él. Sorprendido yo grito. Él aprieta la piel suave en el interior de mi codo enviando un relámpago agudo de dolor por mi brazo. Las lágrimas pinchan en mis ojos y aspiro profundamente, evitando derramarlas. ¿Qué no haces demasiadas preguntas? Dice. Y luego me empuja lejos de él con brusquedad. Casi hacía demasiadas preguntas. Luego se inclina hacia atrás y conduce el resto del camino en silencio. La tarde solía ser mi momento favorito del día. El mío y el de Elena. ¿Lo es todavía? No sé. Mis sentimientos, mis preferencias son viejos, fuera de alcance, no erradicados por completo, como debería de haber sido, sino como sombras ardiendo lejos cada vez que trato de concentrarme en ellas. Yo no hago preguntas, solo lo dejo ir. El trayecto hasta Derring Highlands se siente más fácil. Por suerte no encuentro a nadie. Yo deposito los suministros de alimentos y de la gasolina en el metro bodega que Grace me mostró. Después me voy para Pleb Street, donde el tío de Elena solía tener una pequeña tienda de comestibles. Como sospechaba, ahora está cerrado y clausurado. Rejas metálicas se han colocado sobre sus ventanas. Más allá del acero observo el grafiti garabateado en el cristal. Ahora indescifrable, desteñido por la lluvia y el clima. El toldo de un azul real está roto y medio desmantelado. Un soporte delgado y larguirucho metal, como la pata de una araña, se tambalea a merced del viento. Un letrero pequeño fijado a una de las rejas metálicas dice, muy pronto, la peluquería y barbería de Bee. La ciudad sin duda le obligó a cerrar sus puertas o los clientes dejaron de venir, preocupados de que sea culpable por asociación. La madre de Elena, el tío William y ahora Elena. Demasiada mala sangre. Demasiada enfermedad. No me extraña que se escondan en las montañas de Deren. No cabe duda que los Willow también están ahí. Me pregunto si fue por la decisión propia o si fueron coaccionados, amenazados o incluso sobornados para alejarse de un barrio bueno. No sé lo que me posee para ir a la parte trasera, al callejón estrecho y la pequeña puerta azul que solía conectar a la bodega. Elena y yo solíamos pasar tiempo juntas aquí cuando ella debía reabastecer las estanterías después de la escuela. El sol sesga directamente sobre el edificio a mi alrededor, saltando justo al callejón, que es oscuro y fresco. Las moscas zumban alrededor de un contenedor de basura monotonamente y a continuación chocan en el metal. Bajo de mi bicicleta y la apoyo contra una de las paredes de hormigón de color beige. Los sonidos de la calle y gente gritando el uno al otro, el estruendo ocasional de un bus ya parece lejano. Doy un paso hacia la puerta azul, que está manchada de mierda de paloma. Solo por un momento el tiempo parece doblar en dos y me imagino que Elena se lanzará a abrir la puerta para mí, como siempre lo hacía. Que vamos a tomar asiento en uno de los cajones de fórmula para bebés o judías verdes en lata y vamos a dividir una bolsa de patatas fritas y vamos a hablar. ¿Qué? ¿De qué hablamos entonces? Escuela, supongo. Las otras chicas de nuestra fiesta de cumpleaños y las cosas que queríamos hacer juntas. Nunca chicos. Elena no lo hubiese hecho. Era demasiado cuidadosa. Hasta que un día ella dejó de serlo. Ese día lo recuerdo perfectamente. Yo todavía estaba en estado de shock a causa de las incursiones la noche anterior. La sangre y la violencia. El coro de gritos. Esa misma mañana había arrojado mi desayuno. Pero recuerdo la expresión de Elena cuando él llamó a la puerta. Ojos salvajes, aterrorizada y cuerpo rígido. Y como Alex la había mirado cuando finalmente lo dejó entrar en el almacén. Recuerdo exactamente lo que llevaba puesto. También y el desorden de su pelo, las zapatillas de deporte con sus teñidos cordones azules. Su zapato derecho estaba desatado. Él no lo notaba. Él no se dio cuenta de nada. Solo pensaba en lena. Recuerdo el calor repentino que apuñaló a través de mí. Celos. Extiendo la mano para abrir la puerta. Inhalo profundamente y tiro. Está bloqueada. Por supuesto. No sé lo que me esperaba. ¿Y por qué me siento tan decepcionada? Debería de estar bloqueada. Más allá, el polvo llena los estantes. Este es el pasado. Se va a la deriva. Se recoge. Si no eres cuidadosa, te entierra. Esta es la mitad de la razón para la curación. Limpia. Hace que el pasado y todo su dolor sea distante, como una mínima impresión en el cristal chispeante. Pero el remedio funciona de forma diferente para todo el mundo. Y no funciona perfectamente para todos. Y estoy decidida a ayudar a la familia de Elena. Su tienda fue clausurada y su apartamento reclamado. Y yo soy en parte responsable. Yo era la que la animó para ir a la primera fiesta ilegal. Yo era la que siempre la incitó, preguntándole acerca de los Wilt, hablando de salir de Portland. Y fui también la que la ayudó a escapar. Yo le di la nota a Alex informándole que Elena había sido capturada y que su fecha de intervención había sido cambiada. Si no fuera por mí, Elena se habría curado. Ella podría estar sentada en una de sus clases en la Universidad de Portland o paseando por las calles del Puerto Viejo con su pareja. El stop and save seguiría abierto y la casa de Converland estaría ocupada. Pero la culpa es aún más profunda que eso. Esto también es polvo. Capas y capas de ellas se han acumulado. Porque si no fuera por mí, Elena y Alex nunca hubieran sido capturados en absoluto. Yo informé a las autoridades. Yo estaba celosa. Dios me perdone por haber pecado. Elena. Me despierto por el movimiento y el ruido. Julián se ha ido. El sol está en lo alto y el cielo sin nubes. Me quito las mantas de encima y me siento parpadeando con fuerza. Mi boca sabe a polvo. Raven está arrodillada cerca, colocando ramas una a la vez en una de las fogatas. Ella levanta la vista hacia mí. Bienvenida a la tierra de la vida. ¿Dormiste bien? ¿Qué hora es? Pregunto. Después del mediodía. Ella se endereza. Estamos a punto de bajar hacia el río. Iré contigo. Agua. Eso es lo que necesito. Necesito lavarme y beber. Mi cuerpo entero se siente como si estuviera cubierto de mugre. Ok. Ven entonces. Ella dice. Pipa está sentada en el borde de su campo, hablando con una desconocida mujer. De la resistencia. Explica Raven cuando observa que la estoy mirando. Y mi corazón hace un divertido tartamudeo en mi pecho. Mi madre está con la resistencia. Es posible que la extraña la conozca. Ella está una semana retrasada. Estaba viniendo de New Haven con provisiones, pero fue detenida por las patrullas. Comenta Raven. Trago. Tengo miedo de preguntarle a la extraña por información. Me aterra a pensar que estaré decepcionada otra vez. ¿Crees que Pipa va a dejar Waterbury? Pregunto. Y Raven se encoge de hombros. Ya veremos. ¿A dónde iremos? Le pregunto. Ella me lanza una sonrisa pequeña. Extiende su mano y me toca el codo. Ey, no te preocupes mucho, ¿sí? Ese es mi trabajo. Siento una oleada de afecto por ella. Las cosas entre nosotras no han sido igual desde que descubrí que ella y Tak usaron a Julian y a mí para el movimiento. Pero sin ella estaría perdida. Todos nosotros lo estaríamos. Tak, Hunter, Bram y Julian están de pie juntos sosteniendo baldes improvisados y recipientes de diversos tamaños. Ellos obviamente han estado esperando por Raven. No sé dónde está Coral y Alex. No veo a Lut tampoco. Ey, bella dormiente, dice Hunter. Obviamente ha dormido bien. Él luce cien veces mejor que ayer y ya no está tosiendo. Dejemos que la fiesta comience, dice Raven. Salimos de la relativa seguridad del campo de Pipa y nos adentramos en el empuje de gente por el laberinto de remendados reflujos y de las improvisadas tiendas de campaña. Trato de no respirar demasiado hondo. Apesta a cuerpos sucios y, peor aún, a olores de baño. El aire está lleno de moscas y mosquitos. No puedo esperar a meterme en el agua para quitarme los olores y la suciedad. A lo lejos puedo distinguir el hilo negro del río, serpenteando a lo largo del lado sur del campamento. El amontonamiento de refugios y tiendas de campaña finalmente se agotan. Cintas de pavimento viejo, ahora roto y fragmentado, atraviesan el paisaje. Los cuadrados enormes de hormigón marcan la fundación de viejas casas. A medida que nos vamos acercando al río, vemos que una multitud se ha reunido a lo largo de la orilla. La gente está gritando, empujando y empujando su camino hacia el agua. ¿Cuál es el problema ahora? murmura Tak. Julián levanta más alto la cubeta para engancharla en sus hombros y frunce el ceño, pero se mantiene en silencio. No hay ningún problema, dice Raven. Todos solo están emocionados por una ducha, pero su voz es tensa. Y nos abrimos paso entre la maraña espesa de los cuerpos. El olor es insoportable, amordazo, pero no hay ningún espacio para moverse ni para mover la mano sobre mi boca. No por primera vez, estoy agradecida de ser solo cinco pies dos. Por lo menos me permite pasar a través de las aperturas más pequeñas entre las personas. Y lucho en mi camino al frente de la mochedumbre primero, estallándome en la orilla del río encarpada, pedregosa, mientras la masa de gente continúa creciendo detrás de mí y luchando hacia el río. Algo está mal. El agua es sumamente baja, no más que un chorrito, un pie más o menos de ancho y revuelta en su mayoría con barro. A medida que el río serpentea hacia la ciudad, este está lleno por un rompecabezas de movimientos de personas que se hinchan en la orilla, desesperados por llenar sus contenedores. Desde la distancia lucen como insectos. ¡Qué demonios! Raven finalmente se abre paso a la orilla y se para junto a mí, aturdida. ¿El agua se está acabando? Digo. Frente a esta corriente lenta de barro, empiezo a sentir pánico. De repente estoy más sedienta de lo que nunca estuve en mi vida. Imposible, dice Raven. Pipa dijo que el río fluía bien ayer. Mejor tomemos lo que podamos, dice Tak. Él, Hunter y Bram finalmente se abrieron paso entre la multitud. Julián lo sigue un momento después. Tiene la cara roja por el sudor. Su cabello cubre su frente. Por un momento me duele el corazón por él. Nunca debí de haberle pedido que Sony era aquí. Nunca debí de haberle pedido cruzar. Más y más personas están fluyendo abajo hacia el río, peleando por lo que queda de agua. No hay otra opción. Tenemos que luchar juntos a ellos. Como me estoy moviendo en el agua, alguien me empuja fuera del camino y termino cayendo de espaldas, aterrizando duro en las rocas. Brotes de dolor me recorren la espalda y me lleva tres intentos ponerme de pie. Demasiadas personas están corriendo hacia mí, empujándome. Con el tiempo Julián abre camino a través de la gente y me ayuda a ponerme de pie. Al final solo logramos obtener una fracción del agua que queríamos y perdimos algo de ella en el camino de regreso al campamento de Pipa, cuando un hombre se tropezó con Hunter haciendo que caiga uno de sus cubos. El agua que hemos regido está llena de limo fino y se reducirá aún más una vez que consigamos evaporar el barro. Lloraría si pensara que podría desperdiciar el agua. Pipa y la mujer de la resistencia están paradas en medio de un pequeño círculo de personas. Alex y Coral han vuelto. No puedo dejar de imaginar dónde han estado juntos. Estúpido. Cuando hay otras tantas cosas de qué preocuparse, pero todavía mi mente me dará la vuelta de nuevo a esta cosa. Amor, deliria nerviosa. Afecta su mente de modo que usted no puede pensar con claridad o tomar decisiones racionales acerca de su propio bienestar. Síntoma número 12. El río, comienza a decir Raven a medida que nos acercamos, pero Pipa la interrumpe. Lo oímos, ella dice. Su rostro es sombrío. A la luz del día veo que Pipa es aún más grande de lo que originalmente pensaba. Asumía que estaba en los tempranos 30, pero su cara está llena profundamente de arrugas y su pelo es de color gris en las sienes. O tal vez es solo el efecto de estar aquí en la tierra salvaje y librar esta guerra. El río no está fluyendo. ¿Qué quieres decir? Dice Hunter. Un río no para de fluir durante la noche. Lo hace si está represado, dice Alex. Por un momento hay silencio. ¿Qué quieres decir con represado? Julián habla primero. También él está tratando de no entrar en pánico. ¿Puedo oírlo en su voz? Alex se le queda mirando. Represado. Repite. Al igual que se detuvo. Bloqueado. Obstruido. O reducido por un... ¿Pero quién lo hizo? Julián le corta. Él se niega a mirar a Alex, pero es Alex quien responde. Es obvio, ¿no? Se mueve un poco inclinando su cuerpo hacia Julián. Hay una tensión caliente y eléctrica en el aire. La gente del otro lado. Hace una pausa. Tu gente. Julián aún no está acostumbrado a perder los nervios. Abre su boca y luego la cierra. Él dice con mucha calma. ¿Qué dijiste? Julián. Pongo mi mano sobre su brazo. Pipa salta. Quarerbury fue evacuada en su mayoría antes de que yo llegara, dice ella. Pensamos que era la causa de la resistencia. No lo tomamos como una señal de progreso. Ella deja escapar un ladrido áspero de risa. Obviamente tenían otros planes. Han cortado el suministro de agua en la ciudad. Así que partiremos, dice Dani. Hay otros ríos. La tierra salvaje está llena de ellos. Vayamos a otro lugar. Su sugerencia se reúne con silencio. Ella mira de Pipa a Raven y Pipa se pasa la mano por la pelusa corta de su pelo. Sí, seguro. La mujer de la resistencia toma la palabra. Ella tiene un asiento gracioso, de todos los ritmos y la melodía como la mantequilla derretida. La gente que se pueda reunir, aquellos que puedan movilizarse, podemos partir. Podemos dispersarnos, rompernos, volver a tierra salvaje, pero probablemente hay patrullas que nos esperan. No hay duda de que están recogiendo incluso ahora. Es más fácil para ellos si estamos en un grupo más pequeño. En menos de una ocasión vamos a ser capaces de luchar. Además, se ve mejor para la prensa. Una masacre a gran escala es más difícil de ocultar. ¿Cómo sabes tanto sobre eso? Me doy la vuelta. Lu acaba de unirse al grupo. Ella está sin aliento y su cara es brillante como si hubiese estado corriendo. Me pregunto dónde habrá estado todo este tiempo. Como de costumbre, su pelo está suelto, pegado en el cuello y su frente. Bueno, esta es Sommer, dice Pipa uniformemente. Ella está con la resistencia. Ella es la razón por la que vas a comer esta noche. La entrelínea es clara, cuidado con lo que dices. Pero tenemos que irnos. La voz de Hunter es prácticamente un ladrido. Tengo la necesidad de extender mi mano y darle un apretón a la suya. Hunter nunca pierde los nervios. ¿Qué otra opción tenemos? Sommer nos inmuta. ¿Podemos luchar? Dice ella. Todos hemos estado buscando una oportunidad para reunirnos y hacer algo de este lío. Hace un gesto hacia la serie de refugios, como las piezas de una enorme metralla metálica. Brillante hacia el horizonte. Ese fue el punto de venir a Tierra Salvaje, ¿no? Para todos nosotros. Estábamos cansados que nos digan qué elegir. ¿Pero cómo vamos a pelear? Me siento más tímida delante de esta mujer con su voz suave y musical y sus ojos feroces, del que tengo ante nadie durante un tiempo. Pero sigo adelante. Somos débiles, como ves. Pipa dice que estamos desorganizados, sin agua. No estoy sugeriendo de ir cara a cara, me interrumpe. Ni siquiera sabemos a qué nos enfrentamos o cuántas personas se quedan en la ciudad o si hay patrullas que se reúnen en Tierra Salvaje. Lo que estoy sugiriendo es que tomemos el río de nuevo. Pero si el río está represado. Una vez más, ella me interrumpe. Las trabas pueden ser destruidas. Dice simplemente. Estamos en silencio por un segundo más. Raven y Tak intercambian una mirada, en gran parte por costumbre, y esperamos a que uno de ellos hable. ¿Cuál es tu plan? Dice Tak. Y así como así. Sé que esto es real. Esto está sucediendo. Esto sucederá. Cierro mis ojos. Una imagen parpadea saliendo de la furgoneta con Julián de la huida de Nueva York. El creer que en ese momento que nos habíamos escapado de lo peor, que la vida comenzaría de nuevo para nosotros. En cambio, la vida se ha puesto más difícil. Me pregunto si esto alguna vez terminará. Siento la mano de Julián sobre mi hombro. Un apretón. Un consuelo. Abro mis ojos. Pipa se agacha y dibuja una forma de lágrima grande en la tierra con el pulgar. Bueno, digamos que esto es Waterbury. Nosotros estamos aquí. Ella marca una X en el lado suroeste del final más grande. Y sabemos que cuando comenzaron los enfrentamientos, los curados fueron retirados a la parte oeste de la ciudad. Mi conjetura es que el bloque está en algún lugar aquí. Ella arriesga una X sobre el lado oeste, donde la lágrima comienza a estrecharse. ¿Por qué? Dice Raven. Su rostro está vivo de nuevo. Alerta. Por un momento cuando la miro, me sale un pequeño escalofrío. Ella vive para esto. La pelea. La batalla. La supervivencia. Ella realmente lo disfruta. Pipa se encoge de hombros. Pues, es mi conjetura. Esa parte de la ciudad era en su mayoría todo el parque. De cualquier forma, ellos probablemente acaban de inundarlo completamente, desviando el flujo de agua. Ellos habrán reforzado las defensas ahí, por supuesto. Pero si ellos tuvieran suficiente potencia de fuego para derrotarnos, habrían atacado ya. Estamos hablando de cualquier fuerza que ellos hayan reunido en una semana o dos. Ella levantó la vista hacia nosotros para asegurarse de que estábamos siguiéndola. Luego dibujó una flecha barriendo alrededor de la base de la lágrima, apuntando hacia arriba. Probablemente esperan que vayamos al norte, en dirección del flujo de agua, o piensen que nos dispersaremos. Ella dibuja líneas que irradian en todas direcciones de la base de la lágrima, ahora se ve como un rostro trastornado, barbudo y sonriente. En cambio, creo que deberíamos hacer un ataque directo, enviar una pequeña fuerza en la ciudad y así romper y abrir la represa. Ella dibuja una línea, ampliamente por la lágrima, cortándola por la mitad. Estoy dentro, dice Raven. Tak, escupe. Él no tiene que decir que está dentro también. Somer se cruza de brazos mirando el diagrama de Pipa. Vamos a necesitar tres grupos separados, dice lentamente. Dos de distracción para crear problemas aquí y aquí. Ella se inclina y marca una X en dos puntos distintos a lo largo de la periferia. Y una fuerza pequeña más para entrar, hacer el trabajo y salir. Estoy dentro, dice Lu arriba. Siempre que se pueda ser parte de la fuerza principal, no quiero ninguna de esta mierda de negocios de lado. Esto me sorprende. En la vieja casa, Lu nunca expresó su interés en unirse a la resistencia. Ella ni siquiera tiene una marca de procedimiento falso. Ella solo quería permanecer lo más lejos posible de los combates. Ella quería fingir que el otro lado y los curados no existían. Algo debe de haber cambiado en los meses que hemos estado separadas. Lu puede venir con nosotros. Raven sonríe. Ella es un amuleto caminante de la buena suerte. Así es como consiguió su nombre. ¿No es verdad, Luqui? Lu no dice ninguna palabra. Quiero ser parte de la fuerza principal también. Dice Julián de repente. Julián, susurro, y él me ignora. Iré donde quiera que me necesiten, dice Alex. Julián lo mira y por un segundo siento el resentimiento entre ellos. Un objeto contundente, una fuerza afilada. Yo también, dice Coral. Cuente con nosotros. Hunter habla por Bram y él. Quiero ser uno de los que iluminan el partido, dice Dani. Otras personas están sonando ahora, en el voluntariado para las diferentes tareas. Raven me mira. ¿Qué hay de ti, Lena? Puedo sentir los ojos de Alex en mí. Tengo la boca tan seca. El sol es tan cegador. Miro hacia otro lado, hacia los cientos y cientos de personas que han sido expulsados de sus hogares, de sus vidas, a este lugar de polvo y suciedad. Todo porque querían el poder de sentir, de pensar, de elegir por sí mismos. No podían saber que incluso eso era mentira. Que en realidad nunca elegimos. No del todo. Siempre estamos siendo empujados hacia abajo, en un camino u otro. No tenemos más remedio que dar un paso de adelante, y luego un paso al frente, y luego otro a la vez. De repente nos encontramos en un camino que no hemos elegido en absoluto. Pero tal vez la felicidad no está en la lección. Está en la ficción. En el fingir. En cualquier parte donde nosotros hayamos terminado es donde tuvimos la intención de estar todo el tiempo. Coral se desplace y se mueve. Hacia el brazo de Alex. Estoy con Julián. Digo finalmente. Esto, después de todo, es lo que yo he elegido. Hanna. Antes de ir a casa paso algún tiempo cisagueando por las calles cerca de Puerto Viejo, tratando de despejar mi cabeza de lena. Y la culpa, tratando de aclarar la voz de Fred, casi hacía demasiadas preguntas. Me encuentro con la acera y pedaleo lo más rápido que puedo, como si pudiera expulsar mis pensamientos a través de mis pies. En solo dos cortas semanas no voy a tener incluso esta libertad. Voy a ser muy conocida, demasiado visible, demasiado seguida. El sudor se escurre hacia abajo de mi cuero cabelludo. Una anciana sale de una tienda y apenas tengo tiempo para virar, saltar el bordillo y patinar de nuevo en la calle, antes de que la golpeara. ¡Idiota! Grita. ¡Lo siento! Llamo por encima del hombro, pero la palabra se pierde en el viento. Entonces de la nada sale un perro ladrando, una mancha enorme de pelaje negro, y salta hacia mí. Tiro mi manillar a la derecha y pierdo el equilibrio. Caigo de la visa y golpeando el duro suelo con mi codo, y derrapo varios metros sintiendo rasgones de dolor en mi lado derecho. Más golpes con bicicleta junto a mí. Chillo a través del pavimento. Y alguien grita y el perro está ladrando todavía. Uno de mis pies se enreda en los radios de mi rueda de delantera, y el perro me rodea jadeando. ¿Estás bien? Un hombre camina velozmente por la calle. ¡Perro malo! Dice golpeando la cabeza del perro. El perro se escabulle a varios metros de distancia lloriqueando. Me incorporo sacando con cuidado el pie de mi bici. Mi brazo derecho y la espinilla duelen, pero milagrosamente no creo que me haya roto nada. Estoy bien. Me estiré cuidadosamente hacia mis pies, tocando los tobillos y las muñecas lentamente, comprobando por el dolor. Nada. Debe de ver dónde va, dice el hombre. Se ve molesto. Podría haber muerto. Entonces él se va por la calle, silbando para que su perro lo siguiera. El perro trota detrás de él con la cabeza hacia abajo. Tomo mi bicicleta y ruedo de nuevo hacia la acera. La cadena se ha salido por la distancia y un manillar está un poco torcido, pero aparte de eso se ve bien. Al doblar hacia abajo para ajustar la cadena, me doy cuenta de que he aterrizado directamente en frente del centro de organización, investigación y educación. Debo de haber estado dando vueltas desde hace una hora. El core. Lleva un registro público de Portland. Los documentos de constitución de las empresas. También los nombres, fechas de nacimientos y direcciones de sus ciudadanos. Copias de su nacimiento, del matrimonio, médicos y registros dentales. Violaciones en su contra y las boletas de calificaciones y resultados de la revisión anual. Así como los resultados de la evaluación y coincidencias sugeridas. Una sociedad libre es una sociedad sana. La transparencia es necesaria para confiar. Eso es lo que el manual de FSS enseña. Mi madre solía decirlo de forma solo las personas que tienen algo que ocultar hacen un alboroto acerca de la privacidad. Inconscientemente tomé la decisión. Encadeno mi bicicleta a un farol y corro a escaleras arriba. Empujo a través de la puerta giratoria y entro en un vestíbulo grande, llano y decorado con azulejos grises de linoleo y unas animadas luces en el techo. Una mujer se sienta detrás de un escritorio de madera de imitación, frente a una computadora de aspecto antiguo. Detrás de ella una cadena pesada se cuelga a través de una puerta abierta. A partir de él, un gran cartel que cuelga y dice, personal y empleados autorizados. La mujer apenas me mira cuando me acerco a la mesa de trabajo. Una pequeña etiqueta de plástico de nombre la identifica como Tania Bourne, asistente de seguridad. ¿Puedo ayudarle? Pregunta con voz monótona. Puedo decir que ella no me reconoce. Eso espero. Le digo alegremente poniendo mis manos sobre el escritorio y la obligo a responder a mi mirada. Lena solía llamarla, compre un puente con mi mirada. Mira, mi boda está por venir y estoy buscando a Cassie y ahora estoy casi sin tiempo para rastrearla. La mujer suspira y se reubica en su silla. Y por supuesto que Cassie tiene que estar ahí. Quiero decir, incluso si no estábamos en contacto. Bueno, ella me invitó a su boda y eso sería descortés, ¿verdad? Dejo escapar una sonrisita. Señorita, pide con voz cansada y me río de nuevo. Oh, lo siento, el balbuceo. Es un mal hábito. Creo que solo estoy nerviosa, ya sabe, por lo de la boda y todo. Hago una pausa y tomo una respiración profunda. ¿Así que me puede ayudar? Ella parpadea. Sus ojos son de un color sucio de agua de la bañera. ¿Qué? ¿Puedes ayudarme a encontrar a Cassie? Le pregunto apretando mis manos en puños esperando a que no se dé cuenta. Por favor, di que sí. ¿Cassandra o Donio? Observo a Tania con cuidado, pero ella no parece reconocer el nombre y deja escapar un suspiro exagerado. Se levanta de la silla y se acerca a una pila de diferentes papeles. Ella se balancea hacia mí y prácticamente da una palmada en la mesa. Es tan grueso como un formulario médico de admisión o por lo menos 20 páginas. Las solicitudes de información personal pueden ser enviados al CORE, la atención del censo del departamento, y será procesada dentro de unos 90 días. ¿90 días? La interrumpo. Mi boda es en dos meses. Dibuja una línea recta en su boca. Su rostro es de color del agua en mal estado. Tal vez estar aquí día tras día bajo las luces apagadas, zumbidos la han empezado a decapar. Ella dice con determinación. Exenta de formularios personales, la solicitud de información debe de ir acompañada de una declaración personal. Mira, extendí mis dedos planos sobre la mesa y presiono mi frustración a través de mis manos. La verdad es que Cassandra es una pequeña bruja, ¿de acuerdo? Ni siquiera me agrada. Tania se animó un poco. Y mis mentiras salen con fluidez. Siempre dijo que iba a suspender mis evaluaciones, ¿sabes? Y cuando obtuvo ocho, continuó con ellos durante días. Bueno, ¿sabes qué? Me puntuaron más alto que ella. Y mi pareja es mejor. Y mi boda va a ser mejor. Me inclino un poco más cerca, dejando mi voz en un susurro. Yo quiero que ella esté ahí. Quiero que lo vea. Tania me estudia por cerca de un minuto. Luego lentamente las comisuras de su boca forman una sonrisa. ¿Conocí a una mujer así? Dice ella. Uno pensaría que el jardín de Dios crecía bajo sus pies. Ella vuelve su atención a la pantalla de su ordenador. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Cassandra. Cassandra O'Donnell. Los dedos de Tania hacen clic exageradamente contra el teclado. Entonces ella niega con la cabeza y frunza el ceño. Lo siento, nadie me aparece con ese nombre. Mi estómago hace un giro extraño. ¿Estás segura? Quiero decir, ¿lo has escrito correctamente y todo? Ella gira la pantalla del ordenador hacia mí. Tengo más de 400 O'Donnell. No hay ninguna Cassandra. ¿Y qué tal Cassie? Estoy luchando contra un sentimiento, un sentimiento malo que ni tengo para nombrar. Imposible. Incluso si estuviera muerta, ella se presentaría en el sistema. El core lleva un registro de todas las personas vivas o muertas en los últimos 70 años. Se reajusta la pantalla y hace clic, 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 de nuevo. Y luego niega con la cabeza. Uf, lo siento, tal vez la ortografía está mal. Tal vez. Trato de sonreír, pero mi boca no obedece. No tiene ningún sentido. ¿Cómo va una persona a desaparecer? Un pensamiento se me ocurre. Tal vez era inválida. Es lo único que tiene sentido. Tal vez su cura no funcionó. Tal vez ella se contagió de la deliria. Tal vez ella se escapó a tierra salvaje. Eso encajaría. Esto sería por la razón para que Fred se divorciara de ella. A lo mejor estás haciendo algo correcto en el final. Parpadeo. Tania ya está hablando. Ella me mira con paciencia, obviamente esperando una respuesta. Lo siento. ¿Qué dijiste? Le dije que yo no me preocuparía demasiado por ella. Esas cosas tienen una manera de hacerse correctamente. Todo el mundo recibe lo que es correcto para ellos al final. Ella se ríe carcajadas. Los engranajes de Dios no se presentan a menos que todas las piezas encajen bien. ¿Sabe lo que significa? Que usted consiguió su ajuste correcto y ella va a obtener el suyo. Gracias. Le digo. Puedo oír su risa otra vez mientras cruzo de nuevo hacia la puerta giratoria. El sonido me sigue a la calle. Sonidos débilmente en mi cabeza, incluso cuando estoy a varias cuadras de distancia. Lena. El cielo no pretendía abrirse. El horizonte está de color ladrillo. El resto del cielo está manchado con zarcillos de color rojo. El río ha disminuido hasta ser un pequeño helillo. Las peleas estallan por el agua. Pipa nos previene de no abandonar su círculo y los guardias han sido puestos alrededor del perímetro. Sommer ya se ha ido. O Pipa no sabe dónde se ha ido o no comparte sus planes con nosotros. Al final Pipa decide que los más pequeños es mejor, menos personas involucradas, menos posibilidades de meter la pata. Los mejores luchadores. Tag, Raven, Danny y Hunter serán responsables de la acción principal, llegar a la presa, donde quiera que sea y bajarla. Louie insiste en ir con ellos y lo hace también Julián. Y aunque ninguno de los dos es un luchador entrenado, Raven sede. Podría matarla. Tal vez vamos a necesitar guardias, dice ella. Vigías. No te preocupes, lo traeré de regreso a salvo. Alex, Coral, Pipa y uno del grupo de Pipa, apodado Bestia, solo puedo asumir que es por su mata de pelo de perro salvaje y la barba que oscurece su boca. Serán la fuerza de distracción. De alguna forma estoy dentro de la segunda partida. Bram será mi soporte. Quería quedarme con Julián, le digo a Tag. No me siento cómoda quedándome directamente con Pipa. Sí, bueno, yo quería huevos y tocino esta mañana, dice él sin levantar la vista. Él está liando un cigarrillo. Después de todo lo que hice por ti, digo, sigues tratándome como una niña. Solo cuando actúas como una, dice bruscamente. Y yo recuerdo una pelea que tuve con Alex una vez hace toda una vida. Después de haber descubierto por primera vez que mi mamá había estado prisionera en las criptas toda mi vida. No había pensado sobre ese momento y el arrebato repentino de Alex para siempre. Eso fue antes de que me dijera que me amaba por primera vez. Eso fue justo antes de que se lo dijera también. Me sentí repentinamente desorientada y tuve que apretar las uñas en mis palmas hasta que sentí una breve descarga de dolor. No puedo entender cómo todo cambia. Cómo las capas de tu vida quedan enterradas. En algún punto, todos debemos en algún momento explotar. Mira, Lena. Ahora Tak levanta su cabeza. Te estamos pidiendo hacer esto porque confiamos en ti. Te necesitamos. Estoy muy sorprendida por la sinceridad en su tono. No puedo pensar en una respuesta. En mi vida anterior nunca fui una líder. Hanna era la líder. Tengo que seguir adelante. ¿Cuándo terminará esto? Digo finalmente. No lo sé, dice Tak. Es la primera vez que lo he escuchado admitir que no sabe algo. Trata de liar su cigarrillo, pero sus manos están temblando. Se detiene y lo intenta otra vez. Tal vez no lo hará. Finalmente se rinde y tira el cigarrillo con disgusto. Por un momento nos quedamos parados en silencio. Bram y yo necesitamos un tercero. Digo al final. De esa forma, si algo sucede, si uno de nosotros cae, el otro será el apoyo. Tak mira hacia mí otra vez. Y yo recuerdo que él también es joven. Veinticuatro, me contó una vez Raven. En ese segundo, él luce así. Él parece un niño agrandecido, como si solo le hubiera ofrecido ayuda con su tarea. Luego el momento pasa y su rostro vuelve a endurecerse. Saca un paquete de tabaco y algunos papeles. Y comienza otra vez. Puedes tener a Coral, dice él. La parte de la misión que más me asusta es el viaje a través del campamento. Pipa nos dio una de las linternas que funcionan a baterías, la cual lleva a Bram. En su resplandor desigual, la gente que nos rodea está rota en piezas y fragmentos. El destello de una sonrisa aquí, una mujer, con el pecho desnudo, amamantando un bebé, nos mira con resentimiento. Una marea de gente apenas se separa para dejarnos pasar. Tengo la sensación de su necesidad de succionar. Ya han comenzado los gemidos, los susurros de agua. ¡Agua! De todas partes también llega el sonido de gritos, gritos ahogados en la oscuridad. Los puños en su carne. Alcanzamos la orilla del río, ahora extrañamente tranquilo. Ya no hay más personas abarrotadas en las profundidades. Peleas por el agua. No hay más agua por la que pelear. Solo un pequeño hilillo, no más grueso de un dedo, negro como limo. Es una milla de la pared y luego otras cuatro al noreste del perímetro, a una de las zonas mejor fortificadas. Un problema ahí atraería la mayoría de la atención y sacaría el mayor número de fuerzas de seguridad, del punto que Raven, Tag y los demás necesitan penetrar. Antes Pipa abrió el segundo frigorífico más pequeño, revelando estantes de armas que habían sido enviadas por la resistencia. Tag, Raven, Lou, Hunter y Julian fueron provistos cada uno con armas. Nosotros teníamos que hacerlo con una botella medio vacía de gasolina, llena con un trapo viejo. Un monedero de mendigo lo llamó Pipa. Por un consenso silencio fui elegida a quien lo llevara. Mientras caminamos, aparecía volverse más pesado en mi mochila, chocando incómodamente contra mi espalda. No puedo dejar de imaginar explosiones, que salgan repentinamente en pedazos. Llegamos al lugar donde el campamento choca contra la frontera sur de la pared de la ciudad. Una ola de personas y tiendas de campaña rompiendo contra la piedra. Esta parte de la pared y la ciudad más allá han sido abandonadas. Enormes focos oscuros se emergen sobre el campamento. Solo una única bombilla sigue intacta. Envía una luz blanca brillante hacia adelante, pintando el contorno de las cosas con claridad, mostrando detalle y profundidad, como un faro alumbrando hacia el agua oscura. Seguimos el borde de la pared norte y finalmente dejamos que el campamento atrás, el piso bajo nosotros se siente seco. La alfombra de agujas de pino se agrieta y se ajusta cada vez que damos un paso. Aparte de eso, una vez que el ruido del campamento se aleja, está silencioso. La ansiedad rube mi estómago. No estoy demasiado preocupada sobre nuestro papel. Si todo va bien, no tendremos que romper la pared. Pero Julián, de cierta forma, está sobre su cabeza. Él no tiene idea de lo que está haciendo ni una idea de lo que se está metiendo. Esto es de locos, dice Coral repentinamente. Su voz es aguda y chillona. Ella debe de estar luchando de no entrar en pánico todo el tiempo. Nunca funcionará. Es un suicidio. ¿Tú no tenías que venir? Digo bruscamente. Nadie te pidió ser voluntaria. Es como si ella no me escuchara. Deberíamos de haber empacado y salir de aquí, dice ella. ¿Y dejar a todos a su suerte? Le devuelvo. Coral no dice nada. Ella obviamente es tan infeliz como yo para ser forzada a trabajar. Probablemente aún más descontenta desde que yo soy la que está a cargo. Avanzamos entre los árboles siguiendo los movimientos erráticos de la linterna de Bram, que se menea frente a nosotros sobre la maleza como una luciérnaga.